¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy David Sagiante, guitarrista, ingeniero de audio y productor de música independiente. Hoy les voy a enseñar algo súper útil. Este tutorial se trata acerca de cómo hacer un multilink o cómo hacer un link multiplataforma para tus redes sociales, por ejemplo. Esto se utiliza para enviar a todos tus seguidores a tus diferentes cuentas, por ejemplo, a tus diferentes redes como YouTube, como Spotify, como por ejemplo Instagram, Facebook o donde tú quieras enviarlos. Esto va a ser completamente gratis. Es una manera muy sencilla. He estado revisando realmente muchas páginas y muchas maneras de hacer links funcionales porque esto es algo que muchas páginas ofrecen ciertos links pero no tienen una verdadera funcionalidad y muchos otros son muy caros, por arriba de 30, 40, hasta 50 dólares por un mes de links. Hay otros que tienen links incluso, por ejemplo, de 10 dólares por cada link que vas a hacer. Entonces, realmente yo creo que no tiene sentido estar buscando por ese lado. Realmente encontré una manera muy sencilla, fácil y gratis de hacerlo. Así que esto se va a poner súper interesante. No sin antes pedirte que te suscribas, que me dejes un comentario. En este canal siempre estamos hablando de audio, música y todo lo que tenga que ver con la industria musical, equipo de audio, ingeniería de audio, etc. Así que, sin más, vamos al video. Y bueno, supongo que ya conocen esta página, se llama Canva.com pero encontré una forma bastante eficiente, sencilla y simple de cómo hacer este multilink y de que nos quede un banner perfecto para todas nuestras historias, por ejemplo, para Instagram, para Facebook, todo eso. Realmente, realmente es una página bastante sencilla de utilizar y por eso es que la elegí. Y más adelante les voy a explicar el tema de cuánto cuesta o cuánto pueden llegar a costar las cosas, pero también sí que se puede hacer gratis. Lo que vamos a poner aquí primero es website link para que nos aparezca. Obviamente tienes que registrarte en la página con tu correo y ya nos aparecen los banners de cómo hacerlo. Obviamente solamente es como que el diseño y tenemos que hacer que esto nos lleve a una página y perfectamente les voy a decir todo. Y bueno, normalmente este lo uso como si fuera mi Patreon, subo fotos y también voy a empezar a subir cursos de guitarra o otro tipo de material un poquito más personalizado. Y bueno, lo que vamos a hacer es agarrar la casilla o cualquiera de los links. Yo lo hago en todo, en los links, en la letra, en la casilla, para que sea fácilmente digitable. Lo que hago es aquí entonces poner el link de mi canal de YouTube y eso lo voy a hacer, por ejemplo, lo hago también aquí. Lo hago en todos para que cuando la gente clique o haga clic, perdón, este se vaya directamente. Ya que una vez que tienes hecho todo esto para que te direccione, por ejemplo, aquí también le puse mi firma. Bueno, ya que tienes todo, te vas a más y aquí está el truco para que esto funcione y lo puedas utilizar como un sitio web. Está realmente fácil, útil y la verdad no creo que te llegue a costar nada. Si en caso de que llegue a costar, estamos hablando de una renta mensual como de unos 100 pesos, que es lo que te cobra Canva. Que a comparación de los 30, 40, 50 dólares de otras páginas que la verdad ni siquiera se pueden personalizar tan bien o no puedes hacerlo tan personalizado, la verdad a mí me pareció mejor opción esta y lo haces a tu manera. Y ya lo pegas en todas tus redes, Twitter, en donde tú quieras. A ver, entonces aquí ya le damos, si se fijan le di a más, luego le di a sitio web, luego le damos en desplazamiento, que es la mejor opción, o sea, realmente ahí hay varias opciones, pero la que queda, digamos, vertical es esa. También se puede hacer horizontal, esto se puede hacer incluso, puedes diseñar una página web completamente profesional. Y bueno, entonces le das a abrir al sitio web y por supuesto que ya cualquiera de estos links nos va a enviar a nuestra página. ¿No? Y ya, listo. Espero que les haya gustado mucho este tutorial. Les sirva esto, lo pueden compartir normalmente en la biografía de su perfil en Instagram o en sus redes sociales para que directamente la gente vaya y haga clic en todas sus plataformas. Por cierto, les dejo mi canción, ojalá que puedan darse una vuelta a escucharla. Se llama Neogenesis, es mi más reciente producción. También tengo por supuesto video en mi canal de YouTube. Lo hice con grandes amigos y un gran actor, Carlitos, Paco, director de video. Y la verdad estuvo increíble, increíble. Les mando saludos.